Muy buenos días, el día de hoy les voy a comentar sobre una patología ginecológica bastante común que veo a diario en la consulta, en la que hay trastornos hormonales, hay infertilidad, hay aumento de peso, hay alteraciones en la menstruación, aparece acné, se cae el pelo. Mi nombre es el doctor Carlos Fúñiga de la clínica Delgado y el día de hoy les hablaré sobre el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, como les mencioné, es una patología ginecológica bastante común, es una enfermedad en la que en los ovarios, como su nombre lo dice, aparecen muchos quistes. Poliquístico significa que crecen muchos quistes pequeños en los ovarios. Sin embargo, a pesar de que se llame así, aunque no lo crean, el que existan los quistes pequeñitos en los ovarios es lo menos importante del síndrome. Lo más importante son las repercusiones hormonales que estos pequeños quistes producen en el cuerpo de esta paciente. Estos quistecitos van a ocasionar que haya una alteración hormonal en la paciente, aumentando las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, que las mujeres también tienen, y disminuyendo las hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos y las progesteronas. Al ocasionar este desorden, este desarreglo hormonal, eventualmente en el tiempo ocasionará distintas cosas, como alteraciones menstruales, es decir que la regla no le venga a la mujer cada mes, como normalmente debería ser cada 28 o 30 días. También puede ocasionar que durante muchos meses o hasta años que la paciente tenga testosterona elevada, empiece a tener signos de masculinización, es decir, que se le caiga el pelo, que le crezca pelo corporal o hirsutismo, que le salga acné, que aumenten de peso, que tengan la voz ronca e incluso que tengan anovulación, es decir, que sus ovarios no ovulen y les provoque infertilidad. Lamentablemente, el síndrome ovario poliquístico no tiene una etiología o una causa conocida o definida aún, sin embargo, hay algunos factores de riesgo que se sabe, se le atribuyen a que una paciente pueda tener mayor predisposición a hacerlo. El principal es un factor genético, es decir, que familiares cercanos, mamás, abuelas, hayan tenido la enfermedad. El siguiente factor de riesgo sería obesidad. Las mujeres que tienen un índice de masa corporal aumentado tienen mayor riesgo. También afecta a mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años. También a mujeres que tengan enfermedades concomitantes, principalmente enfermedades endocrinológicas o metabólicas, como diabetes, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, entre otras. El diagnóstico se hace básicamente con la clínica, que es los síntomas o lo que nos refiere la paciente en una entrevista en el consultorio. Como les mencioné, básicamente, la sintomatología es bastante variada, pero principalmente coinciden las pacientes en tener oligomenorrea, es decir, que los periodos menstruales sean irregulares, que no le venga la regla todos los meses o cada 28 o 30 días, sino durante periodos más prolongados. Más de un mes, dos meses, seis meses, hasta un año sin reglar. Eso no es normal. Otro síntoma sería los signos de masculinización o de virilización que les mencioné. Que a las mujeres se les caiga el pelo, que les salga acné, que aumenten mucho de peso. Y, por último, que en la consulta, al unir todos estos síntomas en una ecografía transvaginal, se le halle las características ecográficas de los ovarios poliquísticos. El síndrome de ovario poliquístico tampoco tiene un tratamiento definido. Sin embargo, como muchas otras enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, el asma o la gastritis, el síndrome de ovario poliquístico también tiene una manera de controlar los problemas o las molestias que ocasiona la mujer. Es bastante sencillo para un ginecólogo manejarlo con hormonas, una dosis diaria muy bajita de hormonas sexuales femeninas, para que eso regularice todos los procesos. También tiene un tratamiento no farmacológico, es decir, no solamente tomar la pastilla diariamente que le indique su médico, sino tener un estilo de vida saludable, que la paciente entre en un índice de masa corporal adecuado, es decir, que baje de peso, que tenga una alimentación balanceada, entre otros. Yo, como subespecialista en fertilidad, veo bastante esta patología en mi consultorio de ginecología. Entonces, muchas veces las pacientes que vienen, que ya tienen síndrome de ovario poliquístico, vienen porque presentan infertilidad. Entonces, a veces inician, como les dije, en pacientes muy jóvenes, de 20, 30 años, en las que la única molestia que tienen es de repente que han subido un poquito de peso o que la regla no les viene en la fecha indicada. Sin embargo, no manejar eso y permitir que el síndrome de ovario poliquístico progrese durante meses o incluso años, va a llevar a que la mujer tenga infertilidad en el futuro, porque durante mucho tiempo está teniendo periodos de anovulación y un desorden hormonal que no le permitirá ovular y ser madre. Al presentar muchos quistes dentro de los ovarios, estas pacientes tienen mayor incidencia para presentar dismenorrea, que es dolor con la menstruación. Por lo tanto, el síntoma principal, uno de los síntomas principales va a ser este. En casa podrían aliviarse con antiinflamatorios simples, es decir, con alguna pastilla que tengan para cualquier tipo de dolor, panadol, paracetamol, ibuprofeno, aspirina. También podrían intentar aliviarlo con bebidas calientes. Sin embargo, si no resuelve con alguna de estas pastillas antiinflamatorias simples, no recomiendo que se automediquen y que acudan al ginecólogo. Si usted cree tener esta patología o si ya tiene el diagnóstico hecho previamente, no duden en contactarse conmigo a través de mis redes sociales.